Les habla el padre Eduardo Coto Solano Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Y recorría los pueblos del condado Y llamaba a los doce Y comenzó a enviarlos de dos en dos Dándoles poder sobre los espíritus inmundos Les ordenó que no tomasen para el camino Fuera de un bastón, ni pan, ni alforja Ni calderilla en la faja Sino calzados con sandalias Y no vistan dos túnicas Y le dijo cuando entren en una casa Quédense en ella hasta Marchar de ahí Si algún lugar no los recibe Y no los escuchan Marchense de ahí Sacudiendo el polvo de la planta de sus pies En testimonio contra ellos Y yéndose de allí Predicaron que se convirtieran Expulsaban a muchos demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Mis queridos hermanos Como vemos en esta lectura Jesús Manda a los discípulos De dos en dos Este de dos en dos Es porque siempre Tiene que haber un testigo Para Que corrobore Lo que El otro discípulo hace Y además que le sirva de ángel Para Que no caiga en la tentación Y aquí usted y yo tenemos que preguntarnos Yo Como cristiano católico Creo en Jesús Creo en este Jesús de la vida En este Jesús Que me llama Para ir De dos en dos A predicar el Evangelio La buena nueva De Cristo Jesús Y otra cosa es La incredulidad De toda esa gente Y por eso Jesús les dice Cuando salgan de esa ciudad Sacúdanse Sacúdanse Las sandalias de los pies El polvo Para no llevarse nada de ahí Es decir Que cada uno de nosotros Tenemos La oportunidad de salvarnos O no salvarnos Aquella persona que Acepta la palabra de Dios Y la cumple Se salvará Pero aquel Que la rechaza No podrá entrar En el reino De los cielos Pidámosle al Señor Que Tenga misericordia De todos nosotros Porque En el fondo Decimos que amamos A Dios Pero Creerle a Dios No Nos pasa Igual que este pueblo Donde Jesús fue Nosotros Digámosle al Señor Que Nos ayude Que tenga Misericordia De todos nosotros Y que Venga A nuestro corazón A aumentar Nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad Les envío Mi bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Marcos 6-7 Los envío De dos en dos Volumen 16 Título 45 Febrero 24 1924 Jesús Quiere establecer La ley De su voluntad Hija mía Toda la ley Y los bienes De la redención Fueron escritos Por mí Y depositados En el corazón De mi amada mamá Era justo Que Como fue ella La primera Que vivió En mi querer Y por eso Me trajo Del cielo Y me concibió En su seno Conociera Todas las leyes Y fuera depositaria De todos los bienes De la redención Y no agregué Ni una coma De más Y no porque Fuese incapaz Cuando saliendo A mi vida Pública La manifesté A las gentes A los apóstoles Y los mismos apóstoles Y toda la iglesia Nada han agregado De más De lo que yo Dije E hice Cuando estuve Cuando estuve Es cierto Es cierto que la iglesia Ha comentado Del evangelio Ha escrito Mucho Sobre todo Lo que yo hice Y dije Pero jamás Se ha alejado De mi fuente Del origen Del origen De mis enseñanzas Así será De mi voluntad Pondré en ti El fondo De la ley Eterna De mi querer Lo que es necesario Para hacerla Comprender Y las enseñanzas Que se necesitan Y si la iglesia Se extenderá En las explicaciones Y en los comentarios No se alejará jamás Del origen De la fuente Constituida por mí Y si alguno Querrá apartarse Quedará sin luz Y en la oscuridad Más densa Y estará obligado Si quisiera luz A regresar a la fuente Esto es A mis enseñanzas Yo prefiero Entendérmelas Con los pequeños Porque son más dóciles Y nada se atribuyen A ellos Sino todo A mi bondad Volumen 3 Título 51 Marzo 14 1900 Habiéndome dado El confesor La obediencia De pedirle al Señor Que me manifestara El modo Como hacer Para atraer A las almas Al catolicismo Y para que Quitar tanta Incredulidad Yo se lo he pedido Varios días Y el Señor No se dignaba Manifestarse Sobre este punto Finalmente Esta mañana Me he encontrado Fuera de mí misma Transportada Dentro de un jardín Que me parecía Que fuera El jardín De la iglesia Y ahí Y ahí estaban Muchos sacerdotes Y otras dignidades Que discutían Que discutían Sobre este tema Y mientras discutían Salía un perro De desmesurado Tamaño Y fuerza Y la mayor parte De esa persona Quedaba tan asustados Y debilitados Que llegaban A hacerse morder Por aquella bestia Y después Se retiraban Como cobardes De la empresa Aquel perro Enfurecido No tenía fuerza De morder A aquellos Que tenían Como centro A Jesús En el propio corazón Que por lo tanto Venía a formar El centro De todas sus acciones Pensamientos Y deseos Ah sí Jesús Formaba el sello De estas personas Y aquella bestia Quedaba tan débil Que no tenía fuerza Ni siquiera De respirar Ahora Mientras discutían Yo oía A Jesús Que desde atrás De mi espalda Decía Todas las demás Sociedades Conocen Quien pertenece A su partido Solo mi iglesia No conoce Quienes son Sus hijos El primer paso Es conocer Quienes son Aquellos Que le pertenecen Y a estos Los podéis Conocer Al establecer Un día Una reunión En la que Invitaréis A los que son Católicos A que vayan Al lugar Destinado Para tal reunión Y ahí Con la ayuda De los católicos Católicos Seglares Establecer Lo que conviene Hacer El segundo paso Es obligar A la confesión A aquellos Católicos Que intervengan En esto Pues esta Es la cosa Principal Que renueva Al hombre Y forma Los verdaderos Católicos Y esto No solo A aquellos Que se encuentren Presentes Sino Obligar A los que son Patrones A que obliguen A sus súbditos A la confesión Y si no Lo logran Por las buenas Aun con Despedirlos De su servicio Cuando cada Sacerdote Haya conformado El cuerpo De sus católicos Entonces Podrán Encaminarse A otros Pasos superiores Porque el Reconocer La oportunidad Del tiempo Cómo Meterse En los partidos Y la prudencia En exponerse Es como La poda A los árboles Que hace Producir Frutos Grandes Y maduros Pero si El árbol No es podado Produce Sí Un bello Conjunto De follaje Y de flores Pero apenas Cae Una helada Sopla El viento No teniendo El árbol Humor suficiente Y fuerza Para sostener Tantas flores Para cambiarlas En frutos Las flores Se caen Y el árbol Queda Desnudo Así Sucede En las cosas De religión Primero Debéis Formaros Un conveniente Cuerpo De católicos Para poder Hacer frente A los otros Partidos Y después Podéis llegar A introduciros En los otros Partidos Para formar Uno solo Marcos 6 8 Y les ordenó Que no llevaran Para el camino Más que un bastón Ni pan Ni alforja Ni dinero Volumen 32 Título 7 Abril 23 1933 Hija mía bendita Mi vida acá abajo Como comenzó Así terminó Desde el primer instante De mi concepción Fue un acto mío Continuado Puedo decir Que a cada instante Me ponía en las manos De mi Padre Celestial Era el homenaje Más bello Que le daba Su hijo La adoración Más profunda El sacrificio Más heroico Y completo El amor Más intenso De filiación Que le daba Mi pleno Abandono En sus manos Volvía A mi humanidad Hablante Y con voz Imperante Que pedía Todo Y obtenía Todo lo que Yo quería Mi Padre Celestial No le podía Negar nada A un Hijo Suyo Abandonado En sus brazos Mi abandono De cada instante Era el acto Más agradable Tanto Que quise Coronar El último Suspiro De mi vida Con las palabras Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu La virtud Del abandono Es la virtud Más grande Es comprometer A Dios A que tome A que tome El cuidado Del abandono En sus brazos El abandono Dice a Dios Yo Yo no quiero En sus brazos Como la más Amada De mis hijas Volumen 10 Título 21 Mayo 19 1911 Hija mía Porque como el alma Se olvida De sí Por mí Así Yo olvido Todo por ella Y la hago Una sola cosa Para mí Y llego No sólo a darle Sino a hacerle Tomar lo que quiere Al contrario El alma Que no olvida Todo por mí Aún sus miserias Y se quiere Estar en torno A mí Con todo respeto Con temor Y sin la confianza Que me rapta El corazón Y como si quisiera Estar Con temerosa Compostura Conmigo Y toda reservada A esta tal Nada le doy Y nada puede tomar Porque falta La llave De la confianza De la soltura De la simplicidad Cosas todas Necesarias Para mí Para dar Y para ella Para tomar Por lo tanto Con las miserias Viene Y con las miserias Se queda Marcos 6.11 Si no los reciben En un lugar Y la gente No los escucha Al salir de allí Sacudan hasta El polvo De sus pies En testimonio Contra ellos Volumen 36 Título 3 Abril 20 1938 Hija mía buena La pena que más Me traspasó Sobre la cruz Fue mi sed ardiente Me sentía Quemar vivo Todos los humores Habían salido Por mis llagas Que como tantas bocas Quemaban Y sentían Una sed ardiente Que querían apagar Tanto Que no pudiendo Contenerme Grité Sitio Este sitio Permanece siempre En acto De decir Tengo sed No termino Jamás De decirlo Con mis llagas Abiertas Y con mi boca Quemada Digo siempre Yo ardo Tengo sed Ah Dame una gotita De tu amor Para dar un pequeño Refrigerio A mi sed ardiente Así que En todo lo que Hace la criatura Yo la repito Siempre Con mi boca Abierta Y quemada Por la sed Dame de beber Tengo sed ardiente Y como mi humanidad Dislocada Y llagada Tenía Un solo grito Tengo sed Por eso Conforme la criatura Camina Yo grito A sus pasos Con mi boca ardida Dame tus pasos Hechos por mi amor Para calmar Mi sed Si obra Le pido Sus obras Hechas Solo por mi amor Para refrigerio De mi sed ardiente Si habla Le pido Sus palabras Si piensa Le pido Sus pensamientos Como tantas gotitas De amor Para alivio A mi sed ardiente No era solamente Mi boca La que se quemaba Sino Toda mi santísima Humanidad Sentía la extrema Necesidad De un baño De un baño De refrigerio Al fuego ardiente De amor Que me quemaba Y como era Por la criatura Que yo me quemaba En medio De penas Desgarradoras Por eso Por eso Solamente Ellas Podían Con su amor Extinguir Mi sed ardiente Y dar el baño De refrigerio A mi humanidad Ahora Este grito Sitio Lo dejé En mi voluntad Y ella Tomaba el empeño De hacerlo oír A cada instante En los oídos De las criaturas Para moverlas A compasión De mi sed ardiente Para darles Mi baño De amor Y recibir Su baño De amor Aunque sean Pequeñas gotitas Como alivio De mi sed Que me devora Pero ¿Quién Me escucha? ¿Quién Tiene compasión De mí? Solo Quien vive En mi voluntad Todos los demás Se hacen Los sordos Y acrecientan Con su ingratitud Mi sed Lo que me deja Intranquilo Sin esperanza De alivio Y no solamente Mi sitio Sino Todo lo que hice Y dije Lo dejé En mi voluntad Estoy siempre En acto De decir A mi mamá Doliente Madre He ahí A tus hijos Y la pongo A su lado Como ayuda Por guía Para hacerla Amar Por hijos Y ella A cada instante Se siente Poner Por su hijo Al lado De sus hijos Y Oh Cómo Los ama Como mamá Y les da Su maternidad Para hacerme Amar Por ellos Como ella Me ama Y no solo Esto Sino que Con dar Su maternidad Pone Pone el amor Perfecto Entre las criaturas A fin De que se amen Entre ellas Con amor materno Que es amor De sacrificio De desinterés Y constante Pero ¿Pero quién Recibe todo Este bien? ¿Quién vive En nuestro fía? Esta criatura Siente la maternidad De la reina Ella Se puede decir Que pone su corazón Materno En la boca De sus hijos Para que succionen Y reciban La maternidad De su amor Su dulzura Y todas Sus dotes De las cuales Está enriquecido Su materno Corazón Hija mía Quien quiera Encontrarnos Quien quiera Recibir Todos nuestros Bienes Y a mi misma Madre Debe entrar En nuestra Voluntad Y debe Permanecer Dentro Ella No solo Nos es vida Sino que Forma en torno A nosotros Con su inmensidad Nuestra habitación En la cual Mantiene Todos nuestros Actos Palabras Y todo Lo que somos Siempre En acto Nuestras cosas No salen De nuestra Voluntad Quien las quiera Se debe Contentar Con hacer Vida Junto con Ella Y entonces Todo es suyo Nada Le es negado Mientras Que si queremos Darle Y no vive En nuestro Querer No las Apreciará No las Amará No se Sentirá Con el Derecho De hacer Las suyas Y cuando Las cosas No se Hacen Propias El amor No surge Y muere Volumen 33 Título 24 Julio 24 1934 Mis verdades Darán el primer beso De la vida Del Fiat Y estarán Dotadas De virtudes Transformadoras Para transformar En la misma Verdad A aquellos Que las Escuchan Y se Quedarán Con ellos Prontas A sus Necesidades Para ayudarlos Para instruirlos Serán Todo amor Para ellas Dispuestas A darle Lo que quieran Siempre Y cuando Las escuchen Y se Harán Conducir Y manejar Por ellos Marcos 6 12 Entonces Fueron A predicar Exhortando A la Conversión De las Cartas De Luisa Número 30 A una Religiosa Reverenda Superiora Le aseguro Mis Pobres Oraciones Pero Lo que Más Debe Importarle Es el hacer La divina Voluntad Y conocerla En todas Las circunstancias De la vida Porque viene A nosotros Como portadora De santidad La santidad No se forma Jugando Sino Obrando Sufriendo Amando Pero el primer Acto Debe ser El querer Hacer y vivir De voluntad Divina Ella Nos dará La fuerza La pasta Es tan necesaria Para cumplir Bien El oficio En el cual Dios Nos ha puesto Las mortificaciones Las contradicciones Las cruces Vienen veladas Y no nos hacen Conocer El bien Que hay dentro Pero la paz Quita el velo Y nos hace Conocer El dedo De Dios En las penas Las bellas Conquistas Que podemos Hacer La santidad Que podemos Adquirir En una palabra El querer divino Que viene a nosotros Para decirnos Con esta pena Quiero hacerte Santa Me encomiendo A vuestras oraciones Y dejándoos En el mar Del querer divino Donde encontraréis Todas las ayudas Que necesitáis Con cordiales Saludos Me despido La pequeña hija De la divina voluntad Fiat siempre Fiat siempre La Gracias.